Cuando tú hiciste esto de la bandera y todo lo demás, fue escándalo de promesión. No, me querían crucificar de verdad. Me querían crucificar de verdad. No, de mentiras. Yo sé que estábamos ya en... Ya en democracia, todo lo demás. Sí, pero me querían llevar a juicio, cuestiones así. Pues estás desnuda. Me enroché entera. Estaba en pelota, sí. ¿En ese minuto por qué lo hiciste? Es que, mira, era como que no era la primera vez. No era algo así. No, no era algo tan nuevo. Lo que pasa es que, claro, los símbolos que utilizamos en esa performance, que era una performance por la inclusión y era una... Era contra la discriminación. Contra la discriminación sexual y de las minorías. Nosotros en ese desfile estábamos con un grupo de mapuches que acompañaban la cruz. Así que tenía toda una simbología y una metáfora. Y 92, para que se hagan la idea. ¿Ah? Para que se hagan la idea. 92, mira los temas. Eran esos tiempos, ¿no? Los temas que todavía están ahí. Sí. La discriminación en las minorías sexuales. En las minorías étnicas. Vicente Ruiz, que era el director de esa performance, trabajaba ya hace mucho tiempo con los mapuches. Tenía incluso una escuela para diseñar el mapuzungún urbano. Entonces ya era un tema que estaba, digamos, en nuestra retina y, claro, en ese momento causó mucho estupor. También porque era... La verdad es que no es porque fuera, porque nosotros hacíamos performance bastante más alzadas de tono. Era la primera vez que estábamos en un lugar institucional. Era la primera vez que nos abrían en el Museo de Bellas Artes, porque ya habíamos vuelto a la democracia. Antes estábamos en puros tuburios, subterráneos, cuestiones así ya en cualquier lugar, me entendí, donde encontráramos. Pero era la primera vez que trabajábamos en un lugar, digamos, institucional. Y eso fue lo que a la derecha y a los poderes fácticos de la época les cayó como patas en la guata. Hablan de profanación del templo de la bella arte. Y de los símbolos patrios. Y de los símbolos patrios. Eso era... Y de, bueno, y de la cruz. De los símbolos. De los poderes fácticos.